Toma Tuzi, gasta la plata con un paso, justo bellaca. Tuzi no, esa es una droga sintética, algo que se mete por la nariz, que también se puede inyectarse. Pura Mari Tuzi, pila, pura Mari Tuzi, pila me la rola, cállame la rola, cabina. Y cachense que anoche, o sea, el otro día estuve sacando la cuenta de hace cuánto tiempo yo le hago al tuti, po. Y creo que yo le hago al tuti hace como dos años, más o menos, ya. Tengo un polvo rosado que lo vuelve loco también. El Tuzi está muy normalizado, demasiado, o sea, en las canciones, hoy en día hay Tuzi en todas partes. Yo he ido a muchos carretes, carretes que hay, hay Tuzi. Es una droga de diseño, una mezcla de ketamina, cocaína, cafeína y éxtasis. De distintos colores y precios, el Tuzi arrasa entre los jóvenes de hasta 30 años. Lo que pasa es que se ha hecho una apología a esta droga. Se dice que esta droga está ligada al éxito, está ligado a pasarlo bien, a la fiesta, cuando sabemos que es todo lo contrario por los efectos que tiene, que puede llegar inclusive a la muerte. ¿Cuál es el negocio que mueve la cocaína rosa? ¿Qué organizaciones criminales están detrás de ella? Esta es la ruta del Tuzi que gana terreno en Chile y que esta noche en Meganoticias Reportajes conoceremos a fondo. Es una de las drogas más incautadas en los últimos tres años. Existen esfuerzos por controlarla, pero las cifras muestran un crecimiento sostenido en barrios, fiestas y colegios. Y lo que es más grave, la formulación que se vende en Chile es altamente peligrosa. El 12B que realmente se vende en Chile no es Tuzi, sino que es una mezcla de compuestos colorantes, aromatizantes de aroma y sabor a frutilla, que están mezclados con cafeína, algunas ocasiones con cocaína, también incluso MDMA, pero por sobre todo ketamina. Ahora vamos a poner la ketamina, el biselo hacia arriba, ¿sí? Ahí tengo la vena. La ketamina es una droga de uso veterinario, ¿ok? Se usa para anestesia de caballos, para anestesia de perros. Eso es lo que están hoy día consumiendo nuestros jóvenes. El problema es que la ketamina es extremadamente tóxica y adictiva. Estoy muy metida en la abuela del Tuzi. Es que miren, yo la verdad, ¿para qué le voy a mentir? Yo no compro, a mí, yo al lado donde llega, a mí me regalan ya. Naya Fácil, la influencer que se hizo conocida por ofrecer servicios sexuales y vender videos para adultos, reconoció hace dos meses su adicción al Tuzi. Ahí cuento como todo eso. No, Ibal, me da pena porque no sé en qué momento yo caí como en eso, ¿de hecho? Yo antes estaba muy enfocada en mis cosas, no sé en qué momento yo me vi así. Junto a ella revisamos sus historias de Instagram, videos que reflejan sus distintos estados en estos dos años que consumió Tuzi. Yo pasaba casi todos los días Tuziada, mira, ahí igual se notan mis ojos. ¿Y qué te pasa al ver? Uy, me va, no me gusta, no me gusta. Y como que estaba cansada de agotamientos y ya lleva un momento en que uno lleva días, días en eso. Naya está consciente de que todo este tiempo consumió el falso Tuzi, ese mismo que se vende en casi todo el país. Una droga cuyo principal componente es la ketamina de uso veterinario. Quieta yo consumí mucho. ¿Pero pensando que era Tuzi? También, sí, también, o sea, igual uno las sensaciones se notan altitos y el Tuzi un poco más leve. La quieta cuando uno la consume te deja más lento, más como parado y más acelerado a la vez. Es una sustancia que provoca principalmente alucinaciones, sin embargo, se ha descrito que puede provocar agresividad, puede provocar convulsiones, puede provocar dirritmias ventriculares, que son lo que al final pueden ocasionar la muerte de una persona. Es que las mezclas que se ofrecen por Tuzi tienen distintos componentes y dosificaciones. Un problema grave si pensamos que ni los jóvenes saben a ciencia cierta qué están consumiendo cuando compran estos sobres de cocaína rosa. ¿Qué tan complejos conseguir esta droga en Chile? Vamos a hacer ahora un ejercicio periodístico. Con esta aplicación de citas vamos a recorrer cuatro comunas de la gran capital. Nos creamos un perfil, buscamos entre los distintos usuarios quién ofrece la famosa droga rosa. ¿Y este perfil dice que vende directamente Tuzi? Él está a tres kilómetros de distancia de donde nosotros estamos, que es el parque bicentenario acá en Vitacura. En auto nos acercamos hasta el vendedor, pero en el trayecto no deja de enviarnos mensajes. Hace un rato hablamos con alguien por la aplicación y le preguntamos dónde entregaba Tuzi y nos dijo que primero nos iba a enviar fotografías. Entonces rápidamente a través del WhatsApp nos envía esta foto diciendo que un gramo de esto son 20 mil pesos. La imagen que nos envía el vendedor de Vitacura es de un polvo morado, muy lejos del tono rosa con el que se promociona el Tuzi. Al principio de esto, estoy hablando tres, cuatro minutos atrás, la mayoría, en un 80% era de color rosado, como usted dice. Pero con el transcurso del tiempo los colorantes pueden ser azules, verdes, rojos. Hemos encontrado un sinnúmero de colores y no es la sustancia. Finalmente, como lo dije, es ketamina con pluridato, ketamina con éxtasis y con un colorante que puede ser de cualquier color. Toma Tuzi, gata la plata, con un pase se puso bellaca, humo de la mata y no se atrapa, vacila la mami, de que de eso se trata. Si tú eras mi gata, botamos la plata. Yo me llamo Camilo Maredes, mi nombre artístico es Starly, tengo 19 años y hace poquito, como en noviembre, después de mi cumpleaños, yo solté el tema de mi gata. Lo canté sin saber las repercusiones. Yo cantaba lo que vivía en el momento, yo en ese tiempo estaba viviendo así, tener un entorno de droga, de delincuencia. Con más de 74 millones de reproducciones, Stanley disfruta la fama que le trajo esta canción. Una que partió desde su propia experiencia con el Tuzi. ¿Y cuánto tiempo tú usaste el Tuzi? Unos meses, sí, porque igual también esto de la fama es brígido y no, también es difícil. Aparte yo estando así en mi familia, que yo soy chico igual, entonces me costaba así como asimilar todo lo que estaba pasando. ¿Pero te costó salir? ¿Te costó dejarlo? Sí, muy guay, sí. ¿Es realmente adictivo? Es realmente adictivo, es realmente adictivo y no es para nadie, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Stanley sabe que es una droga compleja y reconoce que tanto su música como la de sus otros compañeros, como Marcianeque, Jordan 23 y El Barto, han influenciado a niños y jóvenes. Es que son letras que normalizan el uso del Tuzi, algo que dicen ya está presente en todos lados. Yo no voy a ir a la disco a vacilar, las veces que yo no he ido a vacilar, yo he ido a ver, soy inteligente, entonces yo veía a la gente así tomando Tuzi y gastando la plata, y eso es lo que la disco ahora me da, porque todos lo faltan, porque llegó. Uno cuando está consumiendo, está viajando, al escuchar una canción así que en relación al Tuzi uno se cree mucho. Se siente como si fuera la mejor persona del mundo, y al escuchar esa canción, la canción te afavorece a ti, como que tú estás haciendo algo bien. Por eso no sorprende la facilidad con que otros usuarios de la aplicación de citas nos ofrecen Tuzi, esta vez en otra comuna. Te llamaba por el Tuzi, me diste tu número por la aplicación, ¿cómo está ahí? Ah, ¿cómo estás? Oye, ¿y este Tuzi de dónde viene? El maiz puro. Ah, aquí mismo. ¿El Tuzi es con ketamina o no? Le ponen ketamina con algo más o no. Ah, el maiz y uno se demanen todo el mismo componente. Me parece sumamente preocupante desde el punto de vista de la salud pública, ¿ya? Porque quienes consumen estas drogas no están alerta respecto de las sustancias que efectivamente están consumiendo. Quienes comercializan, quienes trafican estas sustancias tampoco saben ni tienen un protocolo de cómo mezclar estas drogas para que no sean nocivas. Y si a eso le sumamos que además se consume alcohol, el potencial de una intoxicación aguda es muy alto. Llegó la más fácil y ya estamos y si ya todas las gilas las dejo con crisis. ¿De qué te querías evadir cuando empezaste a consumir? Lo que pasa es que yo bebía mucho antes. Me borraba así, no sabía cómo llegaba a mi casa, se me perdían mis cosas a veces. Entonces cuando yo probé el Tuzi, me bajó el grado de alcohol. Entonces ahí yo por eso lo comencé a consumir un poco más, solamente porque me sentía bien. Igual yo había subido mucho de peso. Yo en pandemia subí mucho de peso, no estaba conforme, ninguna ropa me quedaba. Entonces al consumir esto me sentía tan bien que yo hasta me sentía bien físicamente. Todo como que me hacía mirar la vida muy, muy positiva. Es que entrar al mundo del Tuzi parece fácil y al alcance de cualquier persona. Sin embargo, la adicción que causa la ketamina dificulta el terminar con la adicción. En narcóticos anónimos cada día llegan más personas atrapadas por esta droga. Probé la rosa y lo mezclé con esta así, con mucho alucinógeno. Por el tema de que yo me cuenteaba que no eran drogas duras, pero sí son drogas duras. Te da un placer momentáneo, pero te hacen cagar como persona. Y eso es lo que se vende a los jóvenes asociados a un movimiento musical, por regla general, que es el trap, que tiene mucha adherencia en Chile y también en América Latina hoy día. Luis Toledo, director de la unidad de droga de la Fiscalía Nacional, ha estado encima de este problema. A través del Observatorio del Narcotráfico, detectó que miembros del tren de Aragua pasan ketamina líquida en distintos contrabandos fronterizos. En el año 2018 incautamos no más de 3 kilos de ketamina. Hoy día estamos incautando más de 675 kilos el año pasado. Y es lo que está ingresando por la zona norte, asociado mucho a la inmigración, porque efectivamente no es que sean inmigrantes los que la traen voluntariamente. En muchos casos son obligados como vehículos por parte de organizaciones criminales transnacionales que están operando en la frontera de nuestro país. ¿Por dónde ingresa efectivamente la ketamina, que es la mayor droga que concentra el TUCI? Es por la zona norte, Arica, Barinacota, Iquique, inclusive Antofagasta, cuyo destino es la región metropolitana, Santiago, que es donde se transforma finalmente en, comillas, TUCI. Es que basta moverse por la capital con esta aplicación para encontrar sin mayor problema oferta de TUCI. En Providencia, las Condes, Vitacura y Santiago Centro comprobamos lo fácil que es conseguir TUCI a través de esta red social. El precio bordea los 20 mil pesos el gramo. ¿Y cuánto lleva sin consumir? Yo llevo dos meses. Yo creo que la vez que lo hice público fue la última vez ese día yo había consumido el día en la noche cuando lo publiqué en mis redes sociales. Me da mucha vergüenza, me da mucha pena porque siento que no puedo terminar así. Dije, si yo me pierdo en esto, claro, la gente lo va a ver, la gente me va a criticar, me va a juzgar, pero la que va a vivir en esto voy a ser yo. Y yo no quiero vivir así, de verdad que no. Te dije que no confiar en el amor, ayúdala, yo le escribo su poema por ti. Que yo ahora, por ejemplo, yo estoy mejor, gracias a Dios, estoy saludable, no me estoy drogando, estoy haciendo deporte todos los días, estoy intentando de grabar todos los días, intentando de hacer las cosas bien y para cantar cosas buenas. O sea, como que ahora ya no quieres cantar ese tipo de letras. Ya no, porque si yo tengo la oportunidad de que me escuchen, yo ya no voy a ser sin mente para cantar cosas que a los niños les influencian, porque la música sí influencia a los niños. Y cambiar eso ahora lo estamos cambiando gracias a Dios. Del total de Tuzzi que se incauta en Chile, un 99% contiene ketamina. Un reflejo de que esta droga tiene más adherencia en la juventud que incluso el mismo Tuzzi B original. Y así, mientras el narcotráfico se encarga de meterlo en los barrios, la música lo vuelve más popular. Una mala mezcla que cada día vuelve más vulnerable a los niños y jóvenes chilenos que ya no miden los riesgos del polvo que cada día están ingresando sin control a sus cuerpos.